Una mesa plural donde analizamos cómo después de la pandemia Santa Fe se para de cara al empleo formal e informal como la generación de nuevos puestos, lógicamente, después de un momento de tanta depresión como fue la pandemia, si bien es positiva, pero trae con ella que la inflación está matando la capacidad de compra de los sueldos, con lo cual mucha gente está buscando un segundo empleo y además vemos al análisis interior de los números que hay sectores que están más perjudicados. Los jóvenes, por ejemplo, intentando conseguir su primer empleo y también las mujeres, una fuerza laboral que viene creciendo pero que también es la que más advierte esa falta de posibilidades. Quienes estaban aquí son en general los dadores de trabajo que también nos contaron sus inconvenientes. Por ejemplo, no tener personal capacitado, a veces hay una disociación entre planes de estudio, capacidades actitudinales y lo que las empresas necesitan. Creo que hay un muy buen punto de vínculo. Las dificultades, por ejemplo, que trae nuestro país con una inflación en alza que complejiza la actividad comercial con las restricciones a importaciones y exportaciones que también dejan el camino a empresas globales. Es decir, creo que esta información nos permite tomar decisiones a futuro para seguir fortaleciendo la producción y el empleo de Santa Fe. Es positivo el hecho de que después de la pandemia tenemos 17.000 puestos nuevos de trabajo en Santa Fe, pero como digo, con la dificultad de que los ingresos y el poder adquisitivo de esos recursos son mucho más magros y que también hay gente en busca de un segundo empleo, lo cual tampoco es bueno porque la vida requiere de trabajo pero también de una posibilidad de descanso.